La salida de Rafael Amaya de la serie El Señor de los Cielos, parece estar afectando la audiencia en esta séptima temporada. El lunes 14 de octubre esta super serie inició con un rating bastante alentador siendo el segundo estreno más visto en este 2019. El primer lugar como programa más visto es su estreno que hasta la fecha no ha podido ser superado fue la segunda temporada de La Reina del Sur, aunque inició con el pie derecho. Luego del primer capítulo ha ido poco a poco perdiendo audiencia. Ya en su capítulo sexto que se transmitió el martes 22 de octubre, marcó su audiencia más baja con solo 1.200.000 seguidores. Si lo comparamos con su rating del primer capítulo, donde la narco serie logró 1.9 millones en total, la serie ya perdió 700.000 televidentes de la primera a la segunda semana. Todos esperábamos ansiosos en regreso del mero mero Aurelio Casillas, pues Telemundo había prometido que para esta séptima temporada volvería a la historia luego de su salida por situaciones de salud en el año 2018. Este personaje que interpretó el actor Rafael Amaya durante seis temporadas consecutivas murió en el capítulo de Treno, por lo que los fans al sentirse defraudados prefirieron dejar de ver la serie. Desde entonces, la superserie ha recibido más de un golpe. Por los comentarios de los seguidores el rating va a seguir bajando capítulo a capítulo, pues muchos fans han estado decepcionados después de la escena de la muerte del líder principal de esta serie. Muchos opinan que prefieren dejar de ver la historia si el actor Rafael Amaya no continúa pues sería ver a el Señor de los Cielos, pero sin el Señor, lo que no tiene lógica ni razón. Sin embargo, pese a la notable pérdida que en esta primera semana ha tenido esta producción, continúa siendo el programa más visto entre adultos de 18 a 49 años, que es el más importante para los anunciantes. Pero según rumores estas cifras van a continuar bajando drásticamente pues los seguidores estaban esperando solamente el capítulo del entierro para despedir a Aurelio, y el jueves 24 de octubre pudimos ver el momento de la despedida del Señor de los Cielos con una escena llena de dolor, de tiros, de aviones pero sobre todo de unión familiar. Telemundo busca a través de los recuerdos de momentos vividos con Aurelio Casillas con sus familias mantener viva la imagen y el recuerdo de esta leyenda. Pues en los primeros capítulos hemos visto siempre alguna escena donde Aurelio sale hablando con algún amigo o familiar, como con Rutila, con Doña Alba, con el Chema, entre otros. Si Telemundo sigue con esta estrategia de entrar escenas del pasado en forma de recuerdo en esta temporada como una manera de atraer y mantener el recuerdo de Aurelio Casillas entre los fans, nos preguntamos entonces, ¿qué sería lo que pasó en realidad para que tuviera que tomar la decisión de sacar a este personaje? Aunque sabemos que la productora dijo que cada personaje cumple su misión en una ficción y luego debe de morir. Entendemos que Aurelio Casillas no había completado su misión en esta su propia historia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Seguirá o no bajando el rating en esta temporada después del entierro de Aurelio? ¿Todo pasará? ¿Y nos olvidaremos del mero mero por el giro que va a tomar esta historia? Les agradecemos sus comentarios y los invitamos a que estén pendientes de los próximos videos donde les estaremos informando sobre las noticias de las telenovelas del momento. Hasta la próxima.